Everyone is dead He's dead Se murió Solo se vaya a reír Casa aproximándose, marcando nueva zona segura Quedan menos de 5 objetivos Queda un equipo No, tres tipos, tres tipos y yo soy el cuartos Y yo no tengo el chato Casa acercándose Y yo no tengo el chato 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 No tengo el chato Yo soy este chato Y yo no tengo que borrar Ok, muy rico Gracias por ver el video.